De defenderte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caigo bastante y con mis heridas no te quiero de nada De defenderte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caigo bastante y con mis heridas no te quiero de nada De defenderte De defenderte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caigo bastante y con mis heridas no te quiero de nada De defenderte también tengo ganas, solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caigo bastante y con mis heridas no te quiero de nada De defenderte Que en el pasado me caigo bastante y con mis heridas no te quiero de nada Que en el pasado me caigo bastante y con mis heridas no te quiero de nada Que en el pasado me caigo bastante y con mis heridas no te quiero de nada De defenderte también